Seguro que han escuchado la manida frase de que el coronavirus no entiende de fronteras. Bien, pues en ese sentido vamos a conocer cómo se está desarrollando la incidencia de la pandemia en Monturque. Hablamos para ello con su alcaldesa, con Teresa Romero. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿en qué medida está incidiendo la crisis del COVID-19 en su municipio? Bueno, pues en nuestro municipio, pues me imagino que como en todos los lugares, ¿no? Están llevando a cabo las medidas que se vienen estableciendo desde el Gobierno de España. Y la verdad es que nuestros vecinos y nuestras vecinas le están siguiendo de una manera ejemplar, quedándose en sus casas, saliendo únicamente para lo indispensable. Y la verdad es que es algo que desde aquí quiero agradecerle y ponerle en mala ola, la seguridad y el esfuerzo que están haciendo, sobre todo las familias con niños, en estar en casa en esas vías y, bueno, hacer caso a lo que las autoridades nos están recomendando en este sentido. Yo creo que ese es el motivo por el que a día de hoy, por suerte, y toquemos madera que siga así durante mucho tiempo, no tenemos ningún caso confirmado. Y, bueno, pues nuestro esfuerzo está siendo en atender a esa población que desde sus casas está intentando hacer su vida lo más normal posible. Y, bueno, pues también tomando medidas del Gobierno local para intentar paliar un poco lo que actualmente está haciendo, pues, el confinamiento en casa de las familias y de las personas que a día de hoy ya no están pudiendo ir a trabajar. Y lo que, bueno, pues planteando un poco ya lo que va a ser de cara al futuro lo que venga detrás de esta crisis sanitaria, ¿no? Las dificultades que puedan venir después. Claro. Hablaba del buen comportamiento de la ciudadanía de Monturque. Son dos semanas y media de confinamiento. Hasta el 11 de abril está vigente. Todo apunta a que se va a alargar un poco más. Es para destacar, ¿no?, el gran esfuerzo que está haciendo la ciudadanía en general a algo que no está acostumbrada para nada. Hombre, yo creo que es una situación que a todos nos pilla de sorpresa, que nos está desbordando en cierto modo y que todos estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en seguir las medidas que nos están indicando. Y, bueno, pues al final reservarnos y hacer lo que las autoridades están diciendo. Y por eso yo creo que hay que hacer un reconocimiento especial a ese gran esfuerzo que está haciendo la población de limitar su vida como la está limitando a día de hoy, de verse perjudicado en muchas ocasiones, porque hay personas que a día de hoy, pues, se han visitado por un ERTE o por un autónomo que ha tenido que cerrar su actividad. Y que, bueno, pues poco a poco estamos con una incertidumbre que no sabemos bien cómo va a acabar todo esto. Y, bueno, desde la Administración, pues, tenemos que apoyarle en todo lo que podamos, ¿no?, darle toda la información, difundir toda la información que nos va llegando y facilitarle, pues, la vida en la medida de lo posible con las dificultades que a día de hoy estamos teniendo, ¿no? Claro. Señora Romero, ¿en qué medida ha podido su Ayuntamiento poner toda su maquinaria en marcha para paliar los efectos económicos, sociales de esa crisis? Bueno, desde el primer momento, lo que, como todas las Administraciones, lo que hemos hecho ha sido un poco reorganizar los servicios municipales, de manera que, pues, atendiendo también como Administración a las implicaciones del Gobierno, podamos proteger a los trabajadores públicos, pero siempre sin dejar desatendida a la población, siempre que tengan un punto de referencia que es el Ayuntamiento, como siempre lo ha sido, y como Administración más cercana, y así estamos trabajando. Todos nuestros ciudadanos saben que tienen un punto de encuentro en el Ayuntamiento donde pueden tener información y donde pueden referirse para trámite urgente. Y, bueno, a partir de ese primer momento en el que nos reorganizamos un poco en el trabajo diario de cara a nuestros vecinos, ya desde el Gobierno municipal, pues, estamos trabajando, pues, en medidas de desinfección en calles y en sitios públicos donde, bueno, pues, podamos paliar en la medida de lo posible una mayor higienización de los sitios de mayor tránsito, de los lugares de mayor tránsito, que la Diputación de Córdoba está haciendo un apoyo importante para eso. Y, bueno, pues, estábamos trabajando en medidas fiscales, ya sacamos un primer paquete de medidas en tema de impuestos y tasas municipales, donde se han suspendido y aplazado muchos de los impuestos y tasas municipales, de manera que en este periodo no agravemos aún más la situación, como digo, de las familias y de los empresarios, autónomos y personas que puedan verse afectados por el cierre de sus negocios y de su actividad. Y, bueno, pues, ayer mismo, pues, desde el Gobierno volvemos a tener una reunión por videoconferencia donde estábamos planteando medidas a incluir nuestro presupuesto municipal, que todavía no está aprobado, estábamos trabajando con un presupuesto prorrogado y, bueno, pues, eso nos ha dado la posibilidad de, bueno, trabajar en el rediseño de los presupuestos que pretendíamos aprobar en el Pleno Ordinario del mes de abril, que no puede ser así, pero estamos rediseñándolo de manera que incluyamos medidas y unas actividades extraordinarias para medidas urgentes para lo que pueda venir después de esta crisis que, desde luego, entendemos que va a haber personas que tengan algún tipo de dificultad y nosotros, como Administración cercana, pues, ante una situación especial, pues, entendemos que también tenemos que poner sobre la mesa medidas especiales para intentar ayudar en todo lo que podamos en nuestras vecinas y, poco a poco, pues, desde ahí ir ampliando paquetes de medidas según ya conforme vayan avanzando las situaciones y los problemas que se nos vayan presentando. Teresa Romero, alcaldesa de Monturqué, gracias por atender la llamada donde me quita Televisión. Un saludo y cuídese. Muchas gracias, igualmente.